Música Música La noche oscura, perduga, ¿por qué me haces sufrir? Si tú no quieres, ¿por qué te empeñas en destruir mi vida? Te burlaste de mi cariño, mujer, me hace llorar como un niño Música Música Ay, tú me tienes en la locura, mulata, en mi cerebro y corazón no hay cordura Ahora destruyo al mar, déjame vivir en paz Ay, quiero con alma de mí yo, tan grande que mi cariño por ti Música Díselo Isaías Música Cinta Rica Ay, ¿por qué me dices que es simulatona y después me desanima? No la de tu llamar, déjame vivir en paz Te burlaste de mi cariño, mujer, y tú me haces llorar como un niño No la de tu llamar, déjame vivir en paz Que yo te quiero, que yo te quiero, mulata, y tú no me quieres ni modo No la de tu llamar, déjame vivir en paz